Bien, son las 7 de la noche, 5 minutos a esta hora, información de último minuto al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López Viznú. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos desde el puesto de comando presidencial para la prevención y atención del COVID-19. Cuando se cumple una nueva etapa del plan 7 más 7, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a permitirme retirar la mascarilla para dirigirnos al país. Estamos terminando una reunión de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19. Le hemos dado la bienvenida a la almiranta Carmen Meléndez, quien se incorpora a esta comisión en su función de ministra del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. Bienvenida, almiranta en jefe. Nos acompaña igualmente el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, la doctora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, el doctor Julio García, jefe de las misiones cubanas en Venezuela, y el almirante en jefe, Mijio Ceballos. Hemos culminado hoy, primero de noviembre, se fue octubre ya, y arranca primero de noviembre con el Día de los Santos. Hay anuncios importantes que pronto reiterará la almiranta en jefe, pero hoy justamente se está acabando una semana de flexibilización en la fórmula venezolana del 7 más 7. Debemos informar y hacer un llamado a la reflexión, porque esta semana de flexibilización, lamentablemente, un 24% de comercios tradicionales, de servicios, industrial y de esparcimiento, no acataron el llamado a la cuarentena. Es muy importante, porque el avance que ha tenido Venezuela para el control del COVID-19 ha sido justamente gracias a la responsabilidad social, gracias a la disciplina de nuestro pueblo, bueno, gracias al acatamiento justamente de las medidas de prevención personal. Así que reiteramos este llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro incesantemente. Por cierto, me dicen que tenemos un contacto telefónico con el presidente. Adelante, presidente. Bueno, un saludo a toda la comisión presidencial que está reunida desde temprana en la tarde hoy. Un saludo a todo el equipo de trabajo que está permanentemente encima de todos los temas, encima del COVID-19. Hoy llegamos precisamente al 1 de noviembre, el primer día del mes número 11 ya. Increíble este año como se ha ido, ¿verdad? Solamente quería enviarles un saludo a todos los venezolanos y venezolanas, a todo nuestro pueblo. Precisamente hoy domingo, domingo ya en la noche, un poco más de las 7 de la noche. Ha estado un domingo lluvioso, fresco, un poco frío a veces aquí en Caracas, ¿no? Y preparándonos para la semana de la flexibilización. Es correcto, vicepresidenta, ¿verdad? Estamos terminando la semana de la cuarentena radical. Es así, presidente. Correcto. Estamos terminando esta semana del 7 más 7, el método venezolano. Siempre hay que insistir, como hacía la vicepresidenta. El método venezolano, ahora con la llegada de las navidades y la cercanía del fin de año, bueno, hay más gente que está en actividad comercial. Y eso se notaba ahora esta semana, la cuarentena radical. Cuarentena radical consciente, voluntaria. Estamos viendo Europa, ahí estamos viendo, impresionante, todo lo que está pasando. Europa se ha convertido en el epicentro mundial del coronavirus nuevamente. Impresionante. La situación en España, Italia, Portugal, Alemania, el Reino Unido. El Reino Unido decretó ayer, el primer ministro Boris Johnson decretó un mes de confinamiento, como lo llaman ellos, confinamiento general. Solamente la gente que justifique podrá salir de su casa. Ese es el coronavirus. Todos debemos saber, ese es el coronavirus. ¿Usted quiere saber qué es el coronavirus? Ese es el coronavirus. Allí, miles de miles de casos en Alemania, en Italia, en Europa, desarrollada, culta, organizada. Europa, que tiene la segunda ola de rebrote. Y bueno, impresionante, el rechazo de la población. Bueno, un malestar como, no sé, de locura de la población europea, contra las medidas de confinamiento. Y en Estados Unidos ayer tuvieron 99.000 casos. Llegaron casi a 100.000 casos en un día. En un día 100.000 casos. Estaba viendo ahorita el televisor estadounidense, y daban un dato, de acuerdo a una universidad de los Estados Unidos, que en los actos de campaña del candidato Donald Trump, candidato a la reelección, se han contagiado 30.000 personas, dice este informe de una universidad estadounidense. Y de esos 30.000 han fallecido 700 personas, solo de los actos públicos. Para que ustedes vean, aquí al lado Colombia y Brasil, Colombia que va a llegar a 10.000 casos por día. Y Brasil despunta 30.000, 40.000 casos por día. Bueno, es la batalla que nos ha tocado este año 2020. Y nosotros tenemos que valorar, así le digo a todos los venezolanos y venezolanas, a todos y a todas. Yo lo dije esta semana, ni más gente sin tapabocas en la calle. Primera vez que me ocurre en las últimas semanas, porque aquí en Venezuela si algo hemos nosotros caracterizado, nuestra lucha contra el coronavirus ha sido la disciplina social, la autodisciplina, la unión de los venezolanos. Muy importante la unión en la disciplina, en la voluntad conjunta, en la conciencia superior, en los valores de la solidaridad, del cuidarnos, del cuidarnos entre todos y todas, de cuidar la familia. Muy importante de cuidarse en la calle. Vi mucha gente, aquí en Caracas, en la Gran Caracas, me hago mi recorrido. Y hago el llamado de atención, hago el llamado. Yo creo profundamente en la conciencia de nuestro pueblo. Creo profundamente en los valores de toda la gente. Gente buena, de nuestra patria amada. Ahora, vamos ahora en el 7 más 7, a los 7 días de flexibilización. Muy importante. Yo quisiera que la vicepresidenta dijera, fíjense, los datos del día de hoy. Porque efectivamente, el 7 más 7 venezolano, lo puedo decir al mundo, ha resultado un método fiable, efectivo, confiable, que permite combinar dos elementos. La cuarentena o confinamiento, como ya van por allá, por las Europas, confinamiento total, parcial, en el caso nuestro, cuarentena radical, con la flexibilización, organizada, organizada. Ahí está, en la mesa de trabajo, de la Comisión Presidencial, incorporada, la nueva ministra del Poder Popular, para el Interior, Justicia y Paz, su almirante en jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y se la pedí al pueblo del ARA, prestada. Está también el comandante estratégico operacional, está el ministro de Salud, está el jefe de la misión cubana en Venezuela, creo que nos veo muy bien ahí, creo que también está la ministra de Ciencia y Tecnología. Bueno, en manos de ustedes, está el seguimiento de toda esta lucha, de toda esta batalla que estamos dando, de manera responsable, de manera unida, ahora que ya llega la Navidad, ya la gente está poniendo sus arbolitos, ya la gente está poniendo sus pesebres, ya la gente está poniendo sus luces, ya la gente está pendiente de las Navidades, pero debe llegar unas Navidades con el método 7 más 7, que nos ha garantizado estabilidad, equilibrio, y un control de verdad verdadita del coronavirus, un control del coronavirus. Yo quisiera saber los números, dice Presidente Ejecutiva, los números del día de hoy, que demuestran que hay una tendencia real, verdadera, efectiva, de aplanamiento, de disminución de los casos, de disminución de los fallecidos, de aumento del número de personas afectadas por el coronavirus que hemos recuperado, de verdad son números que día a día, semana a semana, nos hacen decir, el 7 más 7 plus es el camino, lo digo, se lo digo a Venezuela y se lo digo al mundo, el 7 más 7 de Venezuela, el 7 más 7 plus es el camino, y se lo propongo a los gobiernos del mundo, más allá de que haya diferencias políticas ideológicas, el coronavirus no es un problema de diferencias políticas ideológicas, es un problema de oírnos, de compartir experiencias, de entendernos, se lo digo a la Europa, se lo digo a Estados Unidos, gane quien gane la campaña, es necesario que ustedes vean otros métodos, para salvar vidas en sus pueblos, y se lo digo al pueblo de Venezuela, con toda responsabilidad y con mucho amor, vamos a valorar lo que estamos haciendo, vamos a valorar el método venezolano, vamos nosotros a cuidarnos cada vez más, que nadie afloje, mantengámonos en el camino correcto, en el camino pertinente del 7 más 7, vicepresidente ejecutivo, por favor, deme el reporte el día de hoy, Muchas gracias presidente, bueno en efecto, como usted lo ha mencionado, venimos en un aplanamiento, la curva bajando poco a poco, los casos en Venezuela, en las últimas 24 horas, se han ocurrido 300 casos positivos, de transmisión comunitaria, 300 casos en todo el territorio nacional, presidente, la mayor incidencia el día de hoy, la tiene el estado Carabobo, con 60 casos, el estado Zulia en segundo, con 45 casos, Yaracuy, 36 casos, distrito capital, 33 casos, hacemos un llamado al distrito capital, a no abandonar, el cuidado que debemos tener, cada uno de nosotros, igual para el estado Miranda, que hoy registra 23 casos, Cáchira 22 casos, Nueva Esparta 18 casos, Portuguesa 16 casos, Cogedes 14 casos, La Guaira 13, Sucre 7, Aragua 5, Apure 4, Anzuategui 3, y Bolívar 1 caso, tuvimos ocurrencia, en 15 estados del país, A estos 300 casos, presidente, debemos sumarle, 12 casos importados, procedentes de Colombia, el 88%, de los casos importados, que hay en Venezuela, son casos justamente, procedentes de Colombia, y Colombia, como usted bien sabe, ocupa, el octavo lugar, a nivel mundial, con todo y el subregistro, que tiene, sabemos que son muchísimos casos, más, pero al día de hoy, ocupa el octavo lugar, al igual que Brasil, que ocupa el tercer lugar, a nivel mundial, de igual manera, presidente, un dato muy importante, que siempre señalamos, al día de hoy, Venezuela ya tiene, 92 mil 325 casos, pero de ese número, están ya recuperados, el 94% de los casos, es un número, muy alto, comparado con el resto, de los países, del mundo, es un número, que refleja también, los esquemas de tratamiento, las nuevas líneas, de investigación, con terapia, este, que estamos aplicando, de forma, de ensayo, pero sabemos, que el método, venezolano, en sus esquemas de tratamiento, están dando, muy buen resultado, eso quiere decir, presidente, que solamente, están activos, 4 mil, 368 casos, bueno, presidente, de igual manera, debemos, lamentablemente, informar, del fallecimiento, de tres, venezolanos, venezolanas, muy lamentable, dos de ellos, personas muy jóvenes, una, mujer, de 33 años de edad, del estado Táchira, de la parroquia, Ureña, un hombre, de 44 años, también, del estado Táchira, de la parroquia, la Concordia, y una mujer, de 63 años, del estado, Mérida, esto lleva, a Venezuela, de tener, un total, de 801 fallecidos, sabemos, lo penoso, para cada familia, que representa, perder un familiar, con esta enfermedad, por eso, reiteramos, el llamado, a no perderle, el miedo, al COVID-19, es un llamado, a toda la población, a no perder, la confianza, en nuestro esquema, del 7 más 7, que ha dado, extraordinarios resultados, cuando comparamos, como usted bien dijo, con situación, de países europeos, que están sufriendo, un terrible rebrote, cuando vemos, a los países europeos, Portugal, Reino Unido, España, Bélgica, Francia, Alemania, bueno, hay un padecimiento, de un rebrote, muy marcado, muy profundo, y nosotros, reiteramos, el llamado, a nuestra población, a seguir, dando el ejemplo, a nivel mundial, y sabiendo, que nuestro esquema, del 7 más 7, presidente, es un esquema, efectivo, y es un esquema, que nos ha permitido, reducir, la cadena de contagio, adelante, presidente. Bueno, viendo este informe, precisamente, se ratifica, que vamos, en una tendencia, de control, de disminución, que debemos hacer, sostenible, que debemos sostenerla, y como sostenerla, bueno, que se incremente, las medidas de cuidado, la conciencia, de la gente, la solidaridad, el apoyo, entre familias, el apoyo, interfamiliar, la familia, juega un papel, central, vital, con la familia, en estos 8 meses, de pandemia, ha jugado un papel, vital, para cuidar, a todos sus miembros, y la comunidad, para cuidar, a la comunidad, como tal, mantener, miren, que verle la cara, yo les digo, a todos los venezolanos, hay que verle la cara, mantener, un esfuerzo sostenido, como es, a no descuidarse, nosotros, tuvimos esta ola, la primera ola, producto del trocherismo, de los trocheros, si no hubiéramos mantenido, niveles bajo, a los cuales, vamos a llegar, producto de este esfuerzo, ahora, vamos a llegar, a niveles mejores, mejores de control, hemos perfeccionado, durante estos 8 meses, los tratamientos, y ya puedo decir, que le garantizamos, tratamientos, del mayor nivel, del mundo, a todos, los pacientes, los pacientes, asintomáticos, los sintomáticos, leves, los sintomáticos, moderados, los sintomáticos, en sus distintas, modalidades, todos tienen garantizado, su tratamiento, si estén en el último, rincón de Venezuela, ahí le llega el tratamiento, ahí le llega el médico, ahí le llega el sistema, público de salud, cuánto nos atacaron, en marzo, se acuerdan, todo lo que sacaba, el New York Times, todo lo que sacaba, el Wall Street Journal, el Washington Post, el Miami Herald, que Venezuela, iba a ser el epicentro, de la pandemia mundial, del coronavirus, no se olviden, Alfred Nazaret, rescata todos esos artículos, rescata todos esos videos, para mostrárselos al pueblo, decían que Venezuela, iba a ser el epicentro, el colapso del sistema público, siempre diciendo, le manda a nuestra patria, pero nuestra patria, está bendita, está bendecida Venezuela, bendecida, protegida, y nuestro pueblo, es la primera bendición, que tiene, la conciencia de la gente, vale, yo confío profundamente, en la conciencia de la gente, confío en los valores, de nuestro pueblo, de la familia venezolana, primero de noviembre, en Navarra, primero de noviembre, dentro de 60 días, nos estamos dando el feliz año, porque nos vamos a dar el feliz año, con distanciamiento, con tapabocas, pero nos lo vamos a dar, y le vamos a decir el año 2020, 20, chau pescado año 2020, 20, viejo compadre, y le vamos a dar la bienvenida, al año 2021, que tiene que ser el año, del control, y la derrota, definitiva de la pandemia, en Venezuela y en el mundo, a través de los tratamientos, a través de la vacunación, a través de los métodos, que la humanidad, está construyendo, está gestando, efectivamente, el primero de noviembre, felicidades para todo el pueblo, dentro de dos días, el martes, que viene, no solo hay elecciones presidenciales, en Estados Unidos, veremos qué pasa, observaremos, a lo lejos, qué pasa en Estados Unidos, la Venezuela digna, la Venezuela de pie, la Venezuela patriota, observará qué pasa, en Estados Unidos, qué pasa, si reconocen, no reconocen los resultados, veremos qué pasa, en Estados Unidos, pero nosotros, el martes, así ha sido fijado, por el poder electoral, por el Consejo Nacional Electoral, el martes que viene, comienza en Venezuela, la campaña electoral, para la elección, de la Asamblea Nacional, el próximo domingo, 6 de diciembre, la campaña va a ser, del 3 de noviembre, al 3 de diciembre, 30 días, de campaña intensa, le deseo éxito, a todos los candidatos, a todas las candidatas, que vayan, a la búsqueda del voto, casa por casa, que vayan, a la entrega del volante, a la pega de la ficha, a mandar el mensaje, por la radio, que utilicen bien, las redes sociales, para mandar, sus mensajitos, para mandar, sus videos, le deseo éxito, a todos los candidatos, de los 107, partidos políticos, y grupos, que han inscrito, a nivel nacional, regional, circuital, le deseo éxito, a los 14,400, candidatos, el próximo mar, los veremos, recorriendo calles, con su tapabocas, con sus medidas, de bioseguridad, ya se demostró, en el simulacro, del, domingo pasado, tuvimos un buen simulacro, votó más del 30%, de la gente, que normalmente, ha votado, en los simulacros, en las 10 últimas elecciones, lo cual demuestra, un gran interés, del público venezolano, del pueblo venezolano, por sus elecciones, hemos esperado, con paciencia, con gran paciencia, y confianza constitucional, paciencia constitucional, confianza constitucional, hemos esperado, el momento, de la renovación, de la asamblea nacional, como poder legislativo, del país, lo hemos esperado, y ahí está, domingo 6 de diciembre, Venezuela va a ir en paz, a una fiesta electoral, con su tapabocas, con su cuidado, con su bioseguridad, como lo estamos viendo, en el mundo entero, hemos observado, más de 50 procesos electorales, en el mundo, en medio de la pandemia, hace dos semanas atrás, Bolivia eligió, a, el compañero Luis Arce, presidente, de, el estado plurinacional, de Bolivia, lo eligió, con el 57, 55% de los votos, hace una semana, el pueblo de Chile, salió, y aprobó, ir a un proceso, popular constituyente, con el 80% de los votos, y, el próximo martes, va el pueblo estadounidense, una parte del pueblo, a votar, estaba viendo, los reportajes, Delsi, vicepresidenta, en Estados Unidos, han votado, adelantado, a esta altura, a esta hora, hoy termina el voto adelantado, en Estados Unidos, el voto adelantado, un método que ellos tienen, que es el voto adelantado, por correo, y el voto adelantado, presencial, han votado, casi 94 millones, de estadounidenses, se estima que, el martes que viene, en Estados Unidos, deben votar, entre, 50, a 55 millones, de estadounidenses, o sea, que ya ha votado, dos tercios, un poco más de dos tercios, de la gente que va a votar, y en su propio método, pues, nosotros tenemos, el método presencial, con bioseguridad, con nuevas máquinas, muy modernas, y bonitas, y bueno, el martes, arranca la campana, electoral en Venezuela, es un proceso electoral, que se ha convertido, en un evento mundial, del cual hablan, las televisoras mundiales, hablan los voceros mundiales, habla la prensa mundial, las elecciones, de la asamblea nacional, en Venezuela, solo el pueblo, elige, y solo el pueblo, quita, con su voto, aquí no elige, ni Donald Trump, ni Bolsonaro, ni Duque, aquí no elige, la oligarquía, aquí es quien elige, la asamblea nacional, es el voto popular, única y exclusivamente, aquí quien elige, al presidente, a los gobernadores, a las gobernadoras, a los alcaldes, a las alcaldesas, el pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita, sencillo como eso, solo el pueblo, manda en Venezuela, de acuerdo a la constitución, esta es la elección, número 25, señora vicepresidenta, como jefe de estado, le estoy dando todo el apoyo institucional, logístico, el plan república, está desplegado, garantizando la paz, del país, y jugó un papel vital, de apoyo a nuestro pueblo, en todas las medidas, de bioseguridad, que se implementaron, en el simulacro, de hace una semana, extraordinario papel, del plan república, lo felicito, señor almirante en jefe, así que bueno, buenas nuevas, buenas nuevas, para nuestro pueblo, ya saben, esta semana, vicepresidenta, si usted me pudiera comentar, los sectores económicos, que están autorizados, en la flexibilización, para actuar, esta semana, vamos a cuidarnos, en la calle, en el carrito por puesto, en el autobús, en el metro, en el tren, en la parada, en la caminata, en el centro de trabajo, vamos a cuidarnos, para mantener, estas tendencias, de recuperación, estas tendencias de control, estas tendencias positivas, están ustedes en Miraflores, está bonito Miraflores, está bonito Miraflores, miren, llegó la navidad, al palacio de Miraflores, que belleza, vale, se veía alrededor de ustedes, en la reunión de la comisión presidencial, ahí en los pasillos de Miraflores, la acostumbrada, y esperada reunión presidencial, de los domingos, que belleza, está, el palacio presidencial, el palacio del pueblo, lleno de luces, iluminado, y con esa luz, y esa belleza, bueno, sigamos trabajando, por nuestro pueblo, ¿qué me puede decir, señora vicepresidenta, doctora Delsi Rodríguez, ¿qué me puede decir, sobre estos sectores económicos, qué perspectivas tenemos, de esta semana, de estos siete días, de flexibilización? Adelante. Así es, presidente, bueno, más de 50 sectores económicos, se incorporan, a la vida económica nacional, presidente, usted, bien, ha venido, avanzando, en la fórmula, del 7 más 7, y en las semanas, de flexibilización, hemos venido, incorporando, sectores económicos, para garantizar, el desarrollo nacional, justamente, como usted lo ha dicho, no hay contradicción, entre cuarentena, y producción, nuestro pueblo, aprendió a cuidarse, y debemos mantenernos, por esa vía, cuidarnos, no descuidarnos, no relajarnos, fíjense, ya esta semana, en el sector comercio, tradicional, se incorporan, 20 sectores, ahí están, ferreterías, ventas de autopartes, comercialización, de calzados y textiles, de papelerías, librerías, los centros comerciales, a quienes, iniciando esta transmisión, le hicimos un llamado, de reflexión, para que cuando corresponda, cuarentena, no relajen, las mueblerías, jugueterías, quincayerías, perfumerías, bueno, comercialización, todo lo que tiene que ver, con comercio, luego está, el sector comercial, de los servicios, presidente, donde, se integran, 17 áreas, los consultorios médicos, peluquerías, talleres mecánicos, autolavados, ópticas, centros veterinarios, entre otros, después está, el sector comercial, industrial, muy importante, desde un inicio, de este esquema, del 7 más 7, hemos mantenido, el sector industrial, activado, además de medicamentos, y alimentos, está la fabricación, de autopartes, materia prima, química, para el textil, y el calzado, la industria, la papelería, ensambladoras, de equipos electrónicos, y electrodomésticos, y finalmente, el sector, de esparcimiento, con un total, de siete sectores, allí, entre otros, presidentes, están, los eventos deportivos, sin público, ya hemos comenzado, a tener eventos, de fútbol, de baloncesto, así que, ayer comenzó, el baloncesto, en el estado, Nueva Esparta, también tenemos, gimnasios, autocines, heladerías, y cafeterías, eventos, musicales, y, todo lo que tiene que ver, con entretenimiento, y diversión, sin público, más así, evitando, y atendiendo siempre, las medidas, que, de igual forma, presidente, me gustaría, darle la palabra, al almirante en jefe, que el día jueves, tuvo una reunión, muy importante, con las iglesias, en el país, para ver, cómo se reanudaban, las ceremonias religiosas, y de culto, allí se atendió, flexibilizar, de domingo a domingo, es decir, hoy, comenzaron, las ceremonias religiosas, y de culto, hasta el próximo domingo, luego se resguardan, durante la cuarentena, me gustaría, que el almirante en jefe, le pueda informar, al país, y a usted, sobre esta reunión, tan importante, gracias, vicepresidente, bueno, mi comandante en jefe, hoy, se dio inicio, a, la reapertura, pues, de todos los templos, las iglesias católicas, los templos evangélicos, todos, todo lo que, dice el instructivo, después de las reuniones, que usted, autorizó, donde, hubo una primera reunión, con la vicepresidenta, luego, con, eh, el ministerio de interior, justicia y paz, y, el día jueves, pues, tuve reunión con todos, y firmamos un instructivo, de todas las medidas, de protección, que se deben, tener en cada una, de estas, templos e iglesias, a lo largo y ancho, del país, todos firmaron, de acuerdo, sacamos una resolución, y, donde, el ministerio, del poder popular, para la salud, pues, le dio el visto, bueno, a esta resolución, a este instructivo, donde se, desde el día de hoy, se cumplieron, con todas las medidas, de protección, y un aforo, hasta el 40%, del aforo, de cada templo, de cada iglesia, siempre cumpliendo, con las medidas, de protección, en un espacio, visible, de cada templo, están todas las medidas, de protección, hay un equipo, de colaboradores, de cada iglesia, donde están dirigidos, por protección civil, por bomberos, donde le dan, la explicación, de todo, para cumplir, las medidas de seguridad, hoy, pues, comenzó, todo sin, ninguna novedad, especial, cumpliendo, agradecerle, al pueblo, a los feligreses, que hoy, empezaron a visitar, sus iglesias, y sus templos, y hoy, día de los santos, que conmemoramos, el día de los santos, pues, toda la normalidad, de ir, con toda la fe, y la espiritualidad, a cada uno, de los templos, de acuerdo, a la religión, que tiene, nuestro pueblo, pero allí, se cumplió, con todas las medidas, y, de aquí, hasta el domingo, que viene la semana, de flexibilización, y después, cumplir con la cuarentena, así, quedamos de acuerdo, y, estamos nosotros, haciendo la supervisión, y el seguimiento, y dentro de un mes, nos reunimos nuevamente, para, ver, cómo ha sido, evaluar, y después, bueno, lo que son confirmaciones, bautizo, y matrimonio, lo evaluamos ya, para el primer, trimestre, del año que viene, así que ya, todos los feligreses, están en su templo, la mezquita, reapertura, el día viernes, por su religión, son los días viernes, y reapertura, el día viernes, pero mi comandante, pues, un éxito, en el día de hoy, que, cada persona, de acuerdo a su religión, pudo asistir, a, a orar, en su iglesia, adelante, mi comandante. Muy bien, estaba escuchando, con mucha atención, buenas noticias, es bueno, mantener siempre informado, a nuestro pueblo, luego de varias conversaciones, inclusive, yo tuve varias conversaciones, con, miembros, de alto nivel, de iglesia católica, recientemente, me reuní, con varios de ellos, en privado, con la iglesia evangélica, tengo muy buenas relaciones, con el rabino, de, la religión judía, en Venezuela, muy buenas relaciones, tengo muy buenas relaciones, con, mis hermanos, musulmanes, muy buenas relaciones, de respeto, de cariño, de identidad, y bueno, con todas, las prácticas religiosas, del país, y, muy buena noticia, que ya se implementó, hoy domingo, en las iglesias, católicas, y en los templos, evangélicos, mi saludo, al pueblo de Cristo, al pueblo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y pido sus bendiciones, sobre Venezuela, que todo su poder, oh Señor Jesucristo, esté acompañando, nuestra vida, nuestras familias, nos esté protegiendo, y nos esté yendo, de luz, de luz, oh Señor Jesucristo, siempre, también, bueno, vamos a seguir regularizando, con las medidas de bioseguridad, los más interesados son, le decía yo, a estas personalidades, de la iglesia católica, que nos reunimos, en privado, lo más importante, son ustedes, como pastores, como líderes, los más interesados, bueno, que el aforo, el distanciamiento social, el tapa boca, y bueno, tener mucho cuidado, pues, en todo, igualmente, ya se inició, como todos saben, en el fútbol, la liga de fútbol, profesional de Venezuela, y esta semana, se inició, en una modalidad especial, de concentración, en el estado, no esparta, la liga profesional, de baloncesto, me dicen, que, la liga, venezolana, de béisbol, confirmado, arranca, el 15 de noviembre, arranca, el béisbol venezolano, en un principio, todos arrancaron, sin público, pienso yo, señora almirante, en jefa, pienso yo, compañera, vicepresidenta, Delcio Rodríguez, compañero, ministro, Alvarado, que podríamos, hacer un protocolo, que permitiera, un aforo, del 30%, de estadio, de fútbol, de béisbol, de estadio, de baloncesto, se pudiera, yo he visto, bueno, las exageraciones, en Estados Unidos, donde eso se llena, al público, estuve viviendo, un juego de fútbol, americano, full de público, pero nosotros, pudiéramos, en el baloncesto, en el fútbol, y en el, béisbol, ensayar, la presencia, de algún, todo, siempre, con bioseguridad, con bioseguridad, todo es posible, todo es posible, vamos a ensayarlo, les dejo esa idea ahí, para que, la viabilicen, con el ministro, de la juventud y el deporte, Mervyn Maldonado, bueno, para que ustedes vean, vamos regularizando, con medidas de bioseguridad, la vida espiritual, las misas, los templos, las iglesias, las sinagogas, toda la vida espiritual, del pueblo, las mezquitas, vamos regularizando, la vida deportiva, del país, que es tan, importante, para todos, para la juventud, sobre todo, y, todo lo que es, la navidad, informemos bien, a nuestro pueblo, el 7 más 7, cuento contigo, hombre bueno de Venezuela, mujer buena de Venezuela, contamos contigo, contamos contigo, juventud, no te confíes, no te confíes, juventud, contamos con ustedes, niños y niñas, para que le llamen la atención, me dijo Alfred Nazaret, que tenían una cuña bien buena, de lo que son los cuidados, en esta campaña, que Alfred Nazaret, ministro de comunicación, ha iniciado con fuerza, por medios, y redes sociales, la campaña, vamos a verla, si ustedes la tienen a tiro ahí, un videíto bien bonito, de los niños, se lo digo, se lo regalo a los niños, y a las niñas, de Venezuela, a la familia, que nos vea a esta hora, ¿qué les parece? ¿estamos listos? ¡Halo! Una tarde cualquiera, de cuarentena, Samuel y Eduardo, practican karate, para combatir el aburrimiento, de repente, ¡Tengo hambre! ¡Hola! ¡Tras frutas para tus meriendas! ¡Mira que todo lo que duro está sonando! ¿Quién estará en riesgo de contagio? Samuel y Eduardo están en peligro, debemos ayudarlos, ¡Aquí vemos los superpoderes, del escuadrón saludable! Luchar contra el coronavirus, es más sencillo, de lo que imaginamos, y al salir, siempre debemos usar la mascarilla, y ayudar a que se desinfectando todo. Recuerda, que la distancia saludable, es el escudo invisible. ¡Ciaste pa' allá! En pandemia, los niños cuidamos a los adultos, en la calle o en la casa, debemos siempre cuidarnos, el coronavirus no es un juego. Por la nueva normalidad, flexibilización amplia. en Venezuela decidimos cuidarnos, en Venezuela decidimos cuidarnos. Venezuela decidió cuidarnos, qué bueno, vamos a ponerlo en las redes sociales, yo siempre insisto en esto, que las cosas buenas que transmiten valores, información, que motivan a la población, tenemos que usarlas mucho en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, TikTok, Twitter, en YouTube, vamos a ponerla ahí en las redes sociales, que todo el mundo la conozca. Bueno, señora vicepresidenta, solo quería un saludo hoy, en esta noche, en una noche tan linda como esta, como dice la canción, darles mi saludo, también, bueno, vamos a seguir el proceso de flexibilización del sector turismo, del sector turismo, hay que ir mejorando todos los sectores turísticos, ya saben ustedes, se acerca las navidades, y vamos a tener navidades en paz, en familia, felices, seguras, cuidándonos entre todos y todas, bien bonita esta cuña de los niños, porque cuando usted se quita el tapabocas, y esté en la calle, o esté por ahí, recuerde que hay un niño, una niña esperándolo, a usted padre, a usted madre, a usted abuelo, yo soy abuelo, feliz abuelo, somos Sila y yo, abuelo y abuela, a usted abuela, recuerde que hay un niño, una niña, un nieto, una nieta que lo esté esperando, y lo quiere, no se quite el tapabocas, use correctamente el tapabocas, si seguimos en esta línea, del 7 más 7, plus perfecto, nosotros estaremos en la línea, del control, total, del coronavirus, y tendremos un fin de año, en familia, unidos, en paz, felices, preparándonos para eso, Venezuela, yo siempre digo, frente a las dificultades más grandes, frente a los problemas más grandes, todos los que me ha tocado vivir, siempre confiando en Dios, digo, Venezuela, si se puede, si se puede, somos más, vamos pa'lante, con amor, con unión espiritual, con las bendiciones de Dios, con la unión de la familia, Venezuela, si se puede, lo que vamos es pa'lante, pues, señora vicepresidenta, la dejo con su programa, haga los pases, continúe, complete todo, 7 y 46 de la tarde, que viva Venezuela, que viva, presidente, felicidades, que Dios los bendiga, muchas gracias, así es, presidente, justamente, lo que usted acaba de decir, sobre la vida turística, es importante, que ya, hoteles, queremos agradecer, al sector, de la hotelería, que muchos hoteles, que fueron dispuestos, para hoteles sanitarios, para nosotros, atender los casos asintomáticos, ya se están incorporando, a la actividad turística, realmente, debemos reconocer, en este sector, que, han podido prestar, todo el apoyo, y la cooperación, al gobierno, que usted preside, para combatir, y atender, a los pacientes, afectados, por el COVID-19, bueno, presidente, hoy tenemos pases, que reflejan, justamente, lo que ha sido, la instrucción, que usted dio, aprovechar, esta coyuntura, dramática, terrible, que padece la humanidad, como es la pandemia, del COVID-19, para consolidar, nuestro sistema, público de salud, tenemos, justamente, en el estado, Lara, aquí está, la madrina del estado, Lara, la almirante, Carmen Meléndez, tenemos, la rehabilitación, y equipamiento, del quirófano, inteligente, neuroquirúrgico, del hospital, central, universitario, Antonio María, Pineda, recibe, este pase, el gobernador, del estado, Adolfo Pereira, ya debidamente, juramentado, por el consejo, legislativo, y lo acompaña, el secretario, de salud, el doctor, Javier Cabrera, adelante, saludos, Venezuela, estamos desde aquí, de la parroquia, catedral, municipio, Iribarren, estado, Lara, estamos, en el hospital, central, Antonio María, Pineda, hoy nos encontramos, en una espectacular, rehabilitación, de este quirófano, inteligente, de neurocirugía, y me acompaña, el doctor, Carlos Angulo, neurocirujano, y, el secretario, del poder popular, para la salud, Javier Cabrera, hoy, de fiesta, aquí en Lara, por esta hermosa, rehabilitación, voy a darle la palabra, al doctor, Javier Cabrera, para que nos des detalles, de esta rehabilitación, con una inversión social, de 6.619, Petro, bueno, aquí se muestra, la alianza, entre todos los, entre todos los niveles de gobierno, y entre el sector público, y privado, en lo que es la recuperación, de todo lo que es el sistema, de telemática, lo que es el sistema, de soporte, de este pabellón, luminarias, aire acondicionado, lo que es la parte, de equipamiento fundamental, un equipamiento, de última generación, y última tecnología, como es máquinas, de anestesia, de última generación, un cráneo, un cráneo, una mesa quirúrgica, que permite el posicionamiento, de todo el paciente, en la necesidad, que requiere, para hacer estas intervenciones, de alto nivel, además, lo que es la reparación, de los arco en C, que garantizan, lo que es las intervenciones, en los casos, de pacientes, con alguna patología, de columna, una inversión importante, para resolver, toda la problemática, de salud, de nuestro pueblo, así como se ha caracterizado, para mejorar la calidad, de los pacientes, que asisten al hospital, Antonio María Pineda, sólo en Revolución, se ven estos hechos, y tenemos aquí, ahora, este centro, para neurocirugía, otro, en los hospitales, verdad, y clínicas privadas, solamente se consiguen, estos espacios, recuperados por nosotros, aquí hubo trabajo, mancomunado, de la empresa privada, y de nosotros, el gobierno nacional, gobierno regional, gracias eternamente, y seguimos avanzando, ya llevamos con este, 27 centros de salud, rehabilitados, seguimos en marcha, con ese legado, que nos dio, nuestra madrina, nuestra protectora, la almiranta Carmen Meléndez, para llevarle, beneficio, a nuestro pueblo, viviremos, y venceremos, en victoria, así es, venceremos, y estamos venciendo, decía la almiranta, que es, y el doctor Carlos Alvarado, que es un quirófano, de muy alta categoría, donde se pueden realizar, intervenciones, neurocirúrgicas, con mínima invasión, realmente, de muy alta tecnología, este quirófano, que ha sido, rehabilitado, y entregado, hoy, para el pueblo, del estado, larga, bueno, queremos ahorita, ir a un pase, acá mismo, en Caracas, en la Yaguara, apertura, del servicio, de hemodinamia, del hospital, doctor Miguel Pérez, Carreño, del sistema, del seguro social, recibe el pase, la jefa, del gobierno, del distrito federal, capital, perdón, la doctora, Jacqueline Faría, y está allí también, la doctora, Magali Gutiérrez, presidenta, del instituto venezolano, de los seguros sociales, adelante, con las buenas noches, vicepresidenta, un saludo, a nuestro presidente, que estaba al aire, en estos momentos, feliz inicio, de este noviembre, victorioso, contra el COVID, y contra el bloqueo, nos encontramos acá, como usted lo dijo, en el hospital, Miguel Pérez, Carreño, donde hoy, estamos reinaugurando, esta sala, de hemodinamia, una sala, totalmente equipada, para atender, en promedio, 48 pacientes, al mes, una sala, que tiene, el mejor equipamiento, para atender, cateterismos, y colocación, de marcapasos, última tecnología, y fue, hecho, contra, a pesar, del bloqueo, última tecnología, totalmente gratuita, para nuestro pueblo, como solo, en revolución, es posible, aquí estamos, en este, hospital, acompañada, de la presidenta, del Instituto Venezolano, de los Seguros Sociales, Magali Gutiérrez, quien nos va a contar, cómo hizo, para lograr, esta reparación, tan importante, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches, saludos, vicepresidenta, a toda la Comisión Nacional, del COVID, este espacio, ha sido recuperado, gracias a una inversión, del Estado, de 600 mil euros, aproximadamente, equivalentes, a 5 mil metros, este servicio, de hemodinamia, tiene resolución, de patologías, endovasculares, producidas, por la obstrucción, de las arterias, y como dijo, la compañera, Jacqueline, vamos a atender, 24 pacientes, diagnósticos, y 24 pacientes, terapéuticos, con, está compuesto, por un personal médico, tres médicos, cardiólicos, por ahora, con, especialidades, en hemodinamia, seis enfermeras, especialistas, ocho camas, con observación, y recuperación, un arco en sed, un equipo, de hemodinamia, monitores, y un carro de paro, se encuentra con nosotros, la compañera, Marjorie Zamora, con 23 años, de servicio, ahora jefa, de este servicio, que estamos inaugurando, de hemodinamia. Muchas gracias, presidenta, buenas noches, señor presidente, gracias, por intervenir, en la salud del pueblo, aquí, realizaremos procedimientos, tales como, cateterismos diagnósticos, cateterismos terapéuticos, electrofisiología, intervención cardíaca, pediátrico, neurointervencionismo, todo, para la salud, y por la salud del pueblo, presidente. Ahora, con esta ley anti bloqueo, nos permitirá, tener en nuestro modelo social, ser un modelo más eficiente, hospitalario, y por supuesto, vencer el bloqueo, de una vez por todas. No me quería despedir, vice, sin hablarle al pueblo venezolano, sin dar un mensaje, de la prevención, no solamente, debemos cuidarnos, del COVID-19, también nos debemos, de cuidar, de las enfermedades, cardiovasculares, que son, la primera causa, de muerte, a nivel mundial, y como vamos a lograr eso, bueno, comiendo, de manera saludable, haciendo ejercicio, y, por supuesto, teniendo paz espiritual, muchísimas gracias, un saludo al presidente, y a todos. Sí, vicepresidente, es importante, reconocer, en este momento, el esfuerzo, que estamos haciendo, esa comisión presidencial, y todo el pueblo venezolano, contra el bloqueo, este es un ejemplo, de victoria, contra ese bloqueo, asimismo, como Chávez nos enseñó, ese legado, que ha asumido, totalmente, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, de cada adversidad, de cada conflicto, salimos fortalecidos, la revolución, sale fortalecida, y es así como en Caracas, ya tenemos 20 CDI, totalmente recuperados, renovados, repotenciados, con médicos y médicas, venezolanos, y venezolanas, cubanas y cubanos, y también, estamos interviniendo, en los módulos octogonales, ya tenemos 51, módulos octogonales, totalmente recuperados, eso, solo en revolución es posible, estamos saliendo, fortalecidos, de esta batalla, y vamos a vencer, venceremos. Venceremos. Quiero felicitar, a la doctora Magaly Gutiérrez, y a la jefa, del distrito capital, muy importante, este servicio, sabe el doctor, Carlos Alvarado, y el doctor Julio García, las enfermedades cardiovasculares, son una de las principales, causas de muerte, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, así que este servicio, para atender al pueblo de Caracas, a quienes padecen, enfermedades cardiovasculares, es de trascendental importancia, bueno, de Caracas, nos vamos para La Guaira, el estado de La Guaira, allí está el gobernador, del estado de La Guaira, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, justamente, con la apertura, de un hotel sanitario, La Guaira, este hotel, recibe, y a los con nacionales, que están llegando, en vuelos humanitarios, y permite, que cumplan, su debida cuarentena, mientras, están los resultados, de la prueba molecular, y que sepamos, que pueden ingresar, a nuestro territorio, sin ningún tipo, de padecimiento, de COVID-19, adelante gobernador. Aquí estamos, en el estado, La Guaira, y específicamente, en este hotel sanitario, con una reparación, estructural, y todo el trabajo, que se hizo, tomando en cuenta, las condiciones, ideales, para convertirlo, en un hotel sanitario, este hotel, con todas las comodidades, y todo lo que refiere, pues, la atención, que requieren, cualquier persona, que puede visitar, este hotel, reúne los requisitos, mínimos necesarios, con una vista, hermosísima, una vista, por todos, sus lados, que en verdad, te dan tranquilidad, y dan paz, quedó ratificado, que aún, inaugurándolo hoy, nos vimos, la necesidad, de atender, 800 con nacionales, que venían, de diferentes partes, del mundo, de Europa, de Italia, España, sobre todo, y del continente americano, bueno, estamos hablando, de México, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, hemos atendido, un número importante, aquí, nosotros, estamos próximos, a recibir, más vuelos, de con nacionales, que por circunstancia, de la paralización, de vuelos internacionales, no lograron, a tiempo, llegar a Venezuela, pero aquí, lo estamos esperando, con, con toda la mayor, satisfacción del mundo, que este hotel sanitario, con capacidad, de 400 camas, está disponible, para seguir, atendiendo a nuestro pueblo, pero, quiero agregarle, otra cosa más, tenemos, los cinco, hoteles, recuperados, por la revolución, en el centro, de cuarentena, los Caracas, vaya, mi saludo, a todos los, obreros, personal, al, 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 doctor, Pedro Rodríguez, que se, que se sumó, con esmero, con cariño, a recuperar, esas instalaciones, y de allí, hemos atendido, 6,840, con nacionales, de los cuales, solamente, hemos tenido, tres fallecidos, es decir, el 99,07%, salieron, sanos, sanos, completamente sanos, a visitar, a amar y abrazar a su familia, y nosotros, nos lo sumamos, como gobernadores, de cada región, cuente con todo, cuente con Venezuela, ahora es cuando Venezuela, tiene futuro, y futuro, que muy pronto, vamos a ver, el lindo amanecer, a pesar de esas dificultades, sanciones, bloqueos, y todo lo que sabemos, que ha ocurrido, en estos últimos tiempos, Venezuela sigue de pie, firme, como los soldados de Chávez, con la vista al sol, y dándole gracias a Dios, porque hemos logrado, librar batallas difíciles, pero con la seguridad, de que tenemos un jefe, con el timón en las manos, que Dios los bendiga, y feliz para todos, decirles que, aquí estamos, en este centro de cuarentena, hotel sanitario, de la Guaira, que se pone a la disposición, de todos nuestros, con nacionales, que viva Venezuela, que viva Venezuela, que viva Venezuela, así es, querido gobernador, bueno, una atención de primera, a los con nacionales, que están retornando, a nuestra patria, por distintas causas, sabemos que, bueno, se activaron, los puestos de atención, social integral, por los grandes flujos migratorios, de los, éxodos de venezolanos, que estaban huyendo, de la discriminación, del racismo, de la persecución, en países como Colombia, Chile, Perú, y ahorita estamos también, con los vuelos humanitarios, desde Argentina, desde Uruguay, desde Europa, y aquí los recibimos, con equipo médico especializado, que los atiende, recientemente, el 30 de octubre, este viernes, cumplimos 20 años, del convenio, Cuba-Venezuela, no hay bloqueo criminal, que pueda con el pueblo de Cuba, que pueda con el pueblo de Venezuela, aquí estamos dando el ejemplo, en esta resistencia, heroica, pero con un pueblo dispuesto, a dar la vida, por nuestra integridad, por nuestra dignidad, y por nuestra soberanía, así que, ese es, el pueblo venezolano, que está, en la vanguardia, en este combate, contra el COVID-19, en las peores circunstancias, del bloqueo criminal, contra nuestro país, pero nosotros, decididos, a cuidar la salud, de nuestro pueblo, a cuidar la vida, de nuestro pueblo, y en la plena conciencia, de que el modelo, de inclusión, de acceso universal, a la salud, de cuidado, del derecho, a la vida, a la población, nos ha permitido, salir victoriosos, en esta batalla, reiteramos, nuestro llamado, a la conciencia, a la responsabilidad, a la disciplina social, a no relajarnos, a no descuidarnos, Venezuela, decidió cuidarse, y tenemos que cuidarnos, y entre cuidarnos, entre todos, y entre todas, muchísimas gracias, y muy buenas noches. Así culmina, esta reunión, de la comisión presidencial, para la atención, prevención, y control del COVID-19, más de 50 sectores, de la vida económica nacional, se incorporan, a esta fase, del plan 7 más 7, que inicia, este lunes 2 de noviembre, con la semana, de flexibilización, todo esto, para dinamizar, el aparato productivo nacional, y atender la satisfacción, de las necesidades, del pueblo venezolano, en materia de bienes, y servicios, 92 mil 325 casos, ha registrado, Venezuela del COVID-19, de los cuales, 94% ya se han recuperado, gracias a las políticas, de protección social, de la revolución bolivariana, la gratuidad también, de todos los medicamentos, y es una bandera, que se levanta ante el mundo, en la defensa, de los derechos humanos, y constitucionales, del pueblo de Venezuela, frente a la pandemia, se ha dado cuenta también, de lo que ha sido, el reforzamiento, de todo el sistema público, nacional de salud, y también, el presidente de la república, ha llamado, a participar, en esta campaña electoral, que comienza el 3 de diciembre, un derecho soberano, y constitucional, para elegir, a las nuevas autoridades, del poder legislativo, con este resumen, devolvemos el contacto, al estudio, adelante.